Sí, efectivamente, estas imágenes que están viendo corresponden al asesinato de especies en peligro de extinción, pero no fue obra de la cacería ilegal, tampoco fue obra de los depredadores del mundo natural para abastecerse de alimento y continuar con el intercambio energético en los ecosistemas. Esto fue obra del ser humano. Y es que el día 27 de mayo dispararon a un zoológico de Colima. Así es, un grupo de personas se les hizo una muy buena idea disparar contra un sitio que mantiene ejemplares en peligro de extinción. Un sitio que se encarga de la protección de estas especies. Un sitio que se encarga de la rehabilitación de ejemplares víctimas de la cacería y el tráfico ilegal de especies. Una institución que es un pilar en la educación ambiental de la sociedad. Un sitio que es escuela de formación para futuros biólogos, veterinarios y profesionistas afines a las ciencias ambientales. Y es que a ver, es increíble lo que les estoy comentando en estos momentos. Pero no solo estas personas decidieron disparar contra este sitio. Además, lanzaron alimento envenenado, por lo que decenas de animales están en cuarentena en observación clínica. Pero Rojo, ¿eso es todo? Pues no. Y es que ante este ataque, las y los trabajadores de Eco Park están muy asustados y temen por su vida y por la vida de los animales. Y con justa razón ya no quieren ir a trabajar. Y además de informarles a ustedes sobre esta situación, este video es un llamado a los tres niveles de gobierno, al federal, estatal y municipal. La violencia ha escalado a un nivel tan grave que ya hay que preocuparse también por los sitios que se encargan de la protección del patrimonio natural de todos los mexicanos. Este video es un llamado para que ustedes, desde la silla en la que se encuentran, donde en ocasiones no hacen más que nutrirse como parásitos del área público, hagan algo. Y es que a ver, no le invierten a la investigación, no le invierten a la educación, no le invierten al tema ambiental en el país y mucho menos le invierten a incrementar su bajo criterio en los temas ambientales de relevancia nacional e internacional. Porque ustedes cómodamente se encuentran en una burbuja de privilegios que todos acá estamos pagando. Este video es un llamado para que le inviertan a la investigación, para que le inviertan a los centros de conservación, para que le inviertan a parar la violencia que en esta ocasión no solo envenena a especies en peligro de extinción, sino que lleva décadas envenenando a nuestro país, a nuestros estados y a nuestros municipios. El llamado no solo es en Colima, el llamado es para todo el país. Y es que a ver, háganos el grandísimo favor de atender las necesidades de su pueblo y por favor comiencen a invertir en las estrategias de conservación, porque de no hacerlo, no solamente ponemos en riesgo a las especies que habitan en nuestro país y el mundo, ponemos en riesgo la posibilidad de continuar parados sobre este mundo. Inviertan en el pueblo, pero también inviertan en incrementar el nulo criterio ambiental que tienen ustedes. Y es que aún no sé si se entiende la gravedad de la situación por la que estamos pasando. En una ciudad se encargaron de dispararle a una institución, a un sitio que se encarga de velar por el patrimonio natural de todos los mexicanos, que se encarga de realizar educación ambiental, que se encarga de ser sitio de formación para futuros profesionistas en las ciencias ambientales, que se encarga de la rehabilitación de especies provenientes de la cacería ilegal y el tráfico de estas. Atacaron un sitio que se encarga de velar por estas especies, atacaron un sitio que el mismo gobierno necesita, porque desafortunadamente no existe el presupuesto adecuado para mantener una capacidad humana instalada suficiente en las dependencias gubernamentales que se encargan de la protección del ambiente. Entonces es cuando entran los zoológicos, pilares para la conservación, donde prácticamente las estrategias de conservación, reproducción, reintroducción y rehabilitación de especies dan frutos, porque luego resulta que las instituciones gubernamentales, estas autoridades competentes, realizan la incautación de especies provenientes del tráfico ilegal o la cacería ilegal y como no tienen un sitio o un lugar a donde llevarlas y realizar esto, se tienen que conllevar acciones con estas grandes instituciones que son importantísimas para la rehabilitación de este tipo de ejemplares y posteriormente con una valoración de los expertos saber si se van a poder reintroducir a su hábitat o no. Hay que educar para conservar y conservar para vivir.